Nuestro compromiso es la calidad y el servicio. One Stop Super Cleaner es una compañía completamente familiar. Tenemos ya 21 años en el mercado y está pasando por un proceso de transición donde nuestro hijo menor, hasta que conozca completamente toda la operación, tenemos nuestro otro hijo que es Fred Emanuel, que ha sido parte también de la empresa. Es arquitecto y es el que ha diseñado todos los logos. Estamos buscando la forma de adaptarnos, pero vamos a fortalecerla más todavía buscando la forma de un contactless con el cliente. Que el cliente tenga lo menos contacto posible con nuestros vendedores y darle el servicio sin que tengan que venir a las tiendas y ponerse en riesgo su salud. No se para en que nosotros estamos comprometidos con la calidad, con el servicio. Somos miembros de la Dry Clinic Institute Association, así que eso es parte de nuestro compromiso y nuestro servicio.